La Procuradora Pública Regional Adjunta del Gobierno Regional de Arequipa, Amparo Vegazo-Burga, indicó que durante el 2023 se realizaron 35 intervenciones de desalojo, hecho que permitió la recuperación de más de 800 octarias del terreno del Estado. Detalló que esta cifra se habría triplicado a diferencia de 2022, donde solo se alcanzaron cerca de 10 operativos inominados. Por otro lado, la abogada informó que para estos trabajos se invirtió cerca de 500.000 soles, partidas que llegaron sin problemas por parte del Ejecutivo Regional para el 2024 solicitaron cerca de 700.000 soles para cumplir las nuevas metas trazadas. Agradeció el trabajo de los diferentes actores sociales, políticos, policiales y administrativos. Quiero agradecer el trabajo de varias personas como el doctor José Alarcón, así como la Procuraduría de los diferentes distritos y el apoyo de la Policía Nacional. Muchas veces nos dicen que no hacemos nada, pero estas cifras muestran todo lo contrario. Alegó que la mayor problemática encontrada en Arequipa para la recuperación de espacios está en los distritos de Majes, en Cayoma y el Cono Norte de Arequipa, la cual alberga distritos como Yura, Caima, Cerro Colorado, entre otros. La suma total de estas jurisdicciones habría una brecha de 200.000 hectáreas que faltaría recuperar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.